Te quieres ganar este casquito de aquí, el Joker 2.0 de Co Debido al estreno de la película, CoFabs y yo estamos haciendo una colaboración para poder regalarte este casquito de aquí Que ya viene con la nueva certificación, la europea, la 2206, la más actual Pero así no se aprecia del todo, así que vamos a quitarle el plastiquito para que lo veas completo Ven nomás que... Un diseño tremendo y listo para todas tus aventuras Así que el día de hoy, además de mencionarte cómo puedes participar para ganarte este casquito de aquí Te voy a mencionar también las características que tiene para que lo conozcas más a fondo Así que no te me muevas que arrancamos, mi nombre es Fernando Oviedo y esto es Obibike Coparts, una marca de origen mexicano que seguramente ya conoces y es que es bastante popular hoy en día Sobre todo porque tiene muchos diseños muy buenos y tiene licencias increíbles como es el caso de DC Comics con el Joker 2.0 Este casco es de estilo integral, es decir que es un casco full face, un casco cerrado completamente Que lo único que se va a abrir va a ser la mica y listo Este casco viene fabricado en ABS que es un termoplástico de alto rendimiento que por supuesto ya alcanza su certificación Y en este caso viene con ya la nueva, la más actual, la SER 2206 Que es la prueba europea más reciente y más estricta que hay en la actualidad Ahora, en el apartado de la visión tenemos un casco que viene con una mica oscura de serie Que realmente no es tan tan oscura y si te permite ver bien en la noche Aunque claro, lugares con buena iluminación porque si ya te metes a un lugar oscuro te puede ser un poco complicado Viene con sus respectivas ventilaciones en la parte de adelante, en la parte de arriba Que funcionan de la misma manera, deslizas hacia adelante o hacia atrás para poder abrir y cerrar Y también viene con su extractor de calor en estos tres puntos de aquí Uno, dos y tres Bueno, y estos adicionales en la parte de abajo Pon atención también al diseño que aquí vienen los dientes del Joker Viene el cabello, las orejas de este lado Y viene aquí atrás su cara completa y unas cartas Con varios jajaja por acá El diseño está brutal, se ve agresivo, se ve muy muy bien Y en los interiores también tenemos unas armadillas muy buenas, suavecitas Que son hipoalergénicas, son antibacteriales y ultra absorbentes para el sudor también Al igual que las puedes extraer para poderlas lavar en el momento que quieras Viene con el cubre barbilla también por acá Preparación para el intercomunicador de la marca que más prefieras Viene también con un cierre micrométrico para poder facilitar mucho el ajuste o la liberación del casco Y en las etiquetas viene ahí la tarjetita con la licencia oficial de DC Comics Para poder utilizar la imagen del Joker Entonces como te digo es un casco con licencia oficial de DC Comics Debes saber que no solamente puedes encontrar este diseño del Joker en esta calota En este casco de aquí, sino que también está la versión de Batman El cual ya hemos sacado también aquí en el canal Pero el día de hoy vamos a regalar esta chulada de aquí Pero ahora sí, ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo vas a poder participar para ganarte este casco? Pon mucha atención, los pasos son muy sencillos Y todo va a suceder en Instagram Así que en la descripción vas a encontrar el link para poder encontrar mi página De todas maneras te dejo aquí la captura de pantalla Para que veas cuál es la página de Instagram Recuerda que estamos verificados Porque luego empiezan a crear cuentas así alternativas y haciendo sus cosas Y no, es una cuenta totalmente verificada Así que lo que vas a hacer es encontrar la publicación del sorteo Y leer la descripción de esa misma foto Pero de todas maneras te lo menciono Paso número uno es seguir a Copparts en su cuenta de Instagram Que es arroba coppartsoficial Que al igual aquí tienes la captura de pantalla Paso número dos es seguirme a mí en la cuenta de Instagram Arroba oibikemerlo Que no se te olvide de esa parte Y paso número tres que es muy sencillo Dale like a esa publicación y comenta el hashtag ¿Por qué tan serio? Y listo, con esos tres sencillos pasos vas a poder participar El ganador o ganadora lo conoceremos el día sábado 12 de octubre En una transmisión en vivo en mi cuenta de Instagram Arroba oibikemerlo por supuesto Así que estate muy al pendiente ahí Porque de todas maneras ya sabes cómo soy Soy medio loco y de repente podemos solamente sortear eso Luego salen otras cosas Igual sorteamos otro casco No sé, por ahí la dejo Entonces estate muy al pendiente en la transmisión en vivo Te repito los pasos es seguir en Instagram A arroba coppartsoficial Seguirme a mí, arroba oibikemerlo en Instagram Darle like y comentar en la publicación del sorteo Hashtag ¿Por qué tan serio? Y ya, así de fácil 12 de octubre, transmisión en vivo en Instagram No se te olvide Por allá nos vemos Y espero que tengas la mayor de las suertes Y estate pendiente por favor a las redes sociales Porque vienen cosas locas No vayas a salir con que No, es que no me enteré porque no avisaste No, sí, sí aviso, sí aviso ¿Quién puede participar? Tú, tu mamá, tu primo, tu hermano Tu vecina, tu abuela Puede participar, toda tu familia sin ningún problema Recuerda que el sorteo es válido Únicamente para territorio mexicano Así que nos estamos viendo por ahí En la transmisión en vivo de Instagram Cuídate mucho, usa tu casco Y vive la vida loca Vámonos, chao Pobo Pobo Gracias por ver el video.